Buenos días mi gente, soy yo, DJ NVIDIA, con mi colega Pity Gasol Chalamander y Angelina Jolito. Y el Bamu que está ahí atrás, que tiene un par de días que no se baña. Saludos, saludos queridos televidentes, ¿todo bien si está lavado? Aquí estamos con un artista nuevo, Machine Gun R. Kelly, perdón, sin AR, Kelly. Ah, chacho, papi, yo les quiero dar las gracias a ustedes por tenerme aquí, porque yo soy un canto cabrón y yo soy parte de los Illuminati, papi, eso es lo que yo soy, yo soy un Illuminati, papi. Oh, ¿y tú eres Illuminati? Ah, pues yo soy un santo de Santiago. Hay un tigre ahí, llamado Eminem, que te está tirando, dime, cuéntame sobre eso, ¿qué es lo que está pasando? Ah, chacho, ese cabrón dice que el Mangú es mejor que el Mofongo, ¿qué dolor de cabeza me da eso? Ah, chacho, tú no sabes qué dolor tengo yo, papi, en la cabeza. Ah, pues Angelina, búscalo en Motrin, ahí anda un video ahí, tócamelo, tócamelo. Ese tigre me quilló, ¿eso cómo es que yo diga que un travesti es lo mismo que un maricón? Bueno, si tiene un torte o un huevo, puede ser que sea lo mismo. Es más, mejor no digo nada. Ah, chacho, eso me encabrona, que no sepan la diferencia. Olvídate, que te pongo el otro loco, mataros a Big One.